¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Grandes partidos para esta mitad de semana. Por ejemplo, en Tiba, Zaprisa recibe al Santos, Los Morados con una novedad. Daniel Quiroz nos informa en vivo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Así es, buenas noches, Jorge. Para usted y para todos los amigos televidentes, efectivamente, acá ya desde el Estadio Ricardo Zaprisa, la iluminación ha vuelto después de cinco meses prácticamente de no tener iluminación acá en el Estadio Ricardo Zaprisa. Y tienen ustedes las imágenes, está un 70% en estos momentos y todavía no están bien dirigidas hacia la gramilla porque están en algunos detalles que finiquitar. Pero está la iluminación del Estadio Ricardo Zaprisa que tiene un costo de 350 mil dólares, 1.500 lumens a ras de gramilla, lo que tendrá este escenario. La FIFA pide mil, así que vean ustedes que va a ser una muy buena iluminación. 140 lámparas, 70 en cada sector oeste y este acá en el Estadio Ricardo Zaprisa. Decía que desde el juego frente a Cartago, que quedó uno a uno acá en este escenario en el mes de mayo, Zaprisa no tenía cancha con iluminación, tampoco para entrenar, evidentemente con las reparaciones que se han venido haciendo. Así se observa en estos momentos, pero reitero, es un 70% lo que tienen en estos momentos y no están dirigidas del todo. Mañana estarán terminando ya de finiquitar la luz para que el miércoles frente al Santos en este escenario, Zaprisa vuelva a jugar de noche. Pero están motivados, contentos con estas mejoras los jugadores del conjunto tibaseño. Totalmente contentos ya porque se están terminando las cosas en el estadio. Ahorita cuando salí, la verdad, uno se pone contento de ver el terreno o algo así para aprovechar al máximo, ¿verdad? Todas las condiciones que nos dan y seguir con las cosas que queremos. Y otro detalle importante también, Jorge y amigos televidentes, es que los morados alistan ya el partido ante el Santos. Buscan dejar atrás y asumir profesionalmente el tema de las lesiones. De los últimos resentidos en el equipo, José Martínez, David Ramírez y Alexander Robinson, prácticamente solo Robinson estaría listo para actuar este miércoles. Los morados confían en que las ausencias no afecten el desempeño y que los cambios que se realicen permitan ganar los tres puntos máxime que están de cara al Clásico Nacional que se realizará el próximo domingo. Recuperamos a un jugador como Ariel, el cual obviamente es el atacante, ha venido haciendo goles, todos los atacantes de nosotros han venido haciendo goles. Y bueno, se pueden presentar algunas variantes, como se lo mencionó, en el caso de Russell, Russell, entre otros, Diego Estrada, a veces ha jugado un poquito más en punta, quizás un poquito retrasándose en algunas jugadas. Son ciertas variantes en las cuales nosotros manejamos también. Bien, Jorge, esa es la noticia y tienen ustedes entonces el momento en que a esta hora se está realizando ya la práctica por parte del Deportivo Zaprisa. Cinco meses de no entrenar en este escenario tenía el cuadro morado y ya están de vuelta en esta gramilla. Mañana se terminará de alistar bien la iluminación, mañana también entrenarán en horas de la noche, evidentemente para quedar listos de cara al juego del miércoles a las ocho de la noche, acá en ese escenario que usted vivirá en su telética. Jorge, usted tiene más información en el estudio principal.